¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este lunes inicio de semana. Hoy vamos a hablar de algo que muchos me han pedido, que son estos animes hentai, pero que no van a lo raro, a lo incluso medio asqueroso, sino de esos animes hentai que sí tienen una historia y tienen más que nada romance, pero sí tienen estas escenas, pues obviamente, calientes, por así decirlo. Así que comencemos. Bueno, uno de estos animes hentai es el de Skiuronaka, que nos habla sobre una chica que pues le tiene como miedo a los hombres y pues un día una amiga le dice que vayan pues como a una cita, fiesta más o menos. Entonces ella va pero con mucho miedo y pues como que se siente incómoda. Y pues una chica pues va y la ayuda y le dice que sí se siente mal, incómoda, que sí se quiere ir con ella a platicar. Ella pues le toma confianza porque pues es una chica muy hermosa. Entonces dice, ah pues es una chica, no tengo problema. Pues resulta que no es una chica, sino que es un chico disfrazado de mujer porque se siente cómoda, pero no es como... No le gustan los hombres, por así decirlo. Entonces él se enamora de ella y pues ella pues se queda así como de, pero es que por qué te vistes de mujer. Pero se va dando una historia así de romance con muchas escenas calientes, por así decirlo. Está bueno, se los recomiendo. Pero véanlo, es un anime cortito. Estos animes generalmente son muy cortitos, pero están buenos. Este sí es un anime gente que ya tiene mucho tiempo. Se llama Kuro Tokin. Y nos habla sobre una chica que es como muy tímida. Me recordó a un anime, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una chica que se ve acá, bien tétrica. Tiene cabello hasta acá y pues varios chicos dicen que pues cómo puede verse tan mal y así. Y después se transforma, ¿no? Es algo similar, es una chica que es como muy tímida, le da así como miedo salir. Entonces un día decide que pues tiene que haber algo diferente en su vida y decide hacerse un corte de cabello. Con este corte de cabello ella cambia radicalmente y pues muchos le empiezan a hablar y a decirle. Pero pues ella ya tenía así como un amigo de la infancia, por así decirlo, que pues quiere con ella. Entonces se pone así como muy celosa de que los demás le estén hablando. Y así. Pero pues no falta su escena caliente en este anime. La verdad es que está muy buena. Son dos ovas. Se la recomiendo para que la vean. Bueno, otro es el de Sourio Tomajiwaru. Que es de un monje pervertido. Es de una chica que pues va a una de esas fiestas donde se reúnen los alumnos después de mucho tiempo. Y pues ella había estado enamorada alguna vez de un chico, ¿no? Entonces cuando lo vuelve a ver resulta que se hizo un monje. Y ella se queda como de, oh no, no, no. Pero pues se emborracha y pues se va sola a su casa. No ha tenido novio, entonces se siente como muy sola. Y este chico pues va atrás de ella y le dice que sí está bien. Y pues la trata de cuidar. Pero se la lleva a su departamento. Y pues ahí pasan cosas, ¿no? Entonces ella se queda como de, pero eres un monje. Y pues se va dando toda una historia de amor con estas escenas. La verdad es que también está muy bueno. Se los recomiendo mucho para que lo vean. Otro anime es el de Omiyai Aitewa Oshio. Este nos habla sobre una profesora que pues no ha tenido novio ni se ha casado. Entonces sus papás deciden que pues ya es tiempo y que va a tener como una cita de compromiso, ¿no? Entonces es que son muy comunes por esos lados. Ella resulta que tiene un estudiante muy problemático. Al ser profesora pues siempre anda en problemas con este estudiante. Entonces va a la cita con este chico y resulta que es el hermano del chico. Y se queda como de ánima. Y empiezan a hablar y se llevan bien, ¿no? Pero resulta que no es el hermano, sino que es su alumno. Se hizo pasar por su hermano para ir a esta cita con ella. Y pues ahí se van dando escenas. La verdad es que está bueno. Se va dando el romance. Está bastante interesante y bastante intenso para que lo vean. Y me dicen en la cajita de comentarios pues qué tal les pareció. El otro es el de 256 que nos habla sobre una chica que pues igual le ha hecho como que nada de su vida. Y su mamá está como de pues ponte a hacer algo productivo, ¿no? Y tiene una... no me acuerdo si es su hermana. Creo que sí es su hermana menor que es como muy problemática y falta mucho clases. Y entonces su mamá le dice que pues se haga pasar por ella en la escuela para que no pues la reprueben y la expulsen, ¿no? Porque pues son igualitas casi, ¿no? Entonces ella dice, no, pero yo tengo 25 años, ¿por qué tengo que regresar a la preparatoria? Y al final de cuentas termina aceptando. Resulta que el profesor de la hermana es un antiguo compañero suyo de la preparatoria. Y pues se queda así como de, no, no, que la no me reconozca. Pero pues obviamente él sí la reconoció. Y la empezó como a chantajear de ese tipo de formas que muchos sabemos. Entonces ella pues se empezó a enamorar de él. Y pues se da cuenta que desde que fueron compañeros él está enamorada. Él está enamorado de ella. Entonces se da toda una historia muy bonita. Está muy bueno, se los recomiendo. Otro es el de Shudengo. Que nos habla sobre una chica que es como diseñadora. Y pues le apasiona mucho su trabajo. Entonces, pues su jefe, por así decirlo, es como muy atento con ella. Y ella pues es como de, ah, sí hago bien mi trabajo, ¿no? Y por eso es bueno conmigo. Entonces ella no se da cuenta de que él quiere algo más. E incluso aparece un tercero en Discordia que pues también quiere con la protagonista. La verdad es que está bueno. Hay muchas escenas muy buenas. Se las recomiendo para que la vean. Uno que está en emisión es el de Yubisaki Kara. Que nos habla sobre un bombero y una chica. Esta chica pues de repente queda atrapada en un edificio en llamas y pues llegan bomberos. Uno de estos bomberos es un conocido de ella. Y pues ahí empieza la historia. Donde pues todas estas escenas y romance. Y la verdad es que está muy bueno hasta donde va. Me ha gustado mucho, así que se los recomiendo para que lo vean. Bueno muchachos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste, que vean todos estos animes hentai que son de romance. La verdad es que están muy bonitos y muy intensos a la vez. No se olviden dejar su like y suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Tampoco se olviden que tengo redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que me sigan. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.